¿Y por qué no te compres si quieres todo? Porque es como se te voy a tener, ¿no? Ah, es verdad Pero tú te vas a tener que comprobar los criatolitos y los libros a la cosa ¿Qué pasa? ¡Kdj, jaja! ¡Kdj! ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Suscríbete al canal! ¡Jajaja! Zulipi 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 Ah, me lo pasé Chilo, no se me viene, creo No sé por qué me pongo nervioso con Kata Hace mucho no me pasa un scream Me lo pasé No sé por qué estoy nervioso Sí, no sé por qué me pongo nervioso con Kata Oh, menos mal no me morí No, no, no me lo pasé Un nuevo momento se me cayó como la nave, caro 2166 No tengo copias de Kata 2166 Se pasó un extremo así dos mil cuantos? dos mil cientos sesenta y seis si me pasó otro extremo de morir suzal cuánto tengo? creo que me falta uno para los diez creo